Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Hola, soy el caramelo que edita y antes de seguir con el vídeo seré muy rápido y conciso. ¿Por qué? Porque voy a dar el ganador del sorteo del pase del año 4. En este caso, además de dar el ganador, también haré un nuevo sorteo para todos aquellos que no hayan tenido suerte. ¿Vale? Y si queréis ser el ganador o ganadora del próximo sorteo, tendrás abajo otro nuevo sorteo de un pase del año 4. Exactamente igual, ¿vale? Si has participado en este que hice hace una semana y no te tocó, no ha sido el ganador, no preocuparse porque tendrás abajo otro exactamente igual, ¿vale? Habrá más oportunidades y bueno, para la persona que le haya tocado, si quiere tener otro, bueno, si quiere tener otro, si quiere tener la oportunidad de que tenga otro, pues adelante, puede participar. Pero antes vamos a dar el ganador. Tenemos aquí el ganador de, bueno, en este caso del anterior, ¿vale? Dice un ganador elegido de 1.332 personas. Venga, hemos elegido un ganador. Vamos a darle aquí en vivo y en directo y el ganador, en este caso es Francisco Javier. Fran Gutiérrez es de Madrid, España. Lo tenemos por aquí. Así que compañero, te ha tocado, mira, haz, vamos a ver un segundito. Vale, aquí tendríamos todo lo que ha hecho él, ¿vale? Mira, él por lo visto me ha seguido en Instagram, se ha suscrito, mira, es suscriptor mío de Twitch. Entra en la página donde tengo, en fin, pues ni tan mal compañero. Vale, pues ha sido el ganador. Me pondré en contacto ahora mismo con él a través de este email. Bien, así lo he dicho, tenéis por aquí abajo un nuevo sorteo de un pase del año 4. Este mes haré unos 2-3 sorteos, así que dadle mucho a cañita porque si yo veo mucho apoyo, lo que haré será hacer más y más sorteos. Si no queréis, por ejemplo, os apetecería que tocase otra cosa en el sorteo en vez de un pase del año 4, que fueran créditos R6 o un bundle de ProLiga o tal y cual, decírmelo en los comentarios. En fin, chavales, un placer. Me pondré en contacto con él ahora mismito. Y lo he dicho, disfrutad del vídeo. Hasta ahora. Bienvenido, chavales, soy Carmelo y ahora estamos en Rainbow Six Siege. Estamos con Pablete. Y es que tal, gente. En fin, vamos a poner por aquí una skin, una muletita de togo. Vamos a poner el trebol este, que seguramente... ¿Esto es un trebol? No, no, no sé. Bueno, sí es un trebol, pero vamos a buscar algo con mucho más suerte. Vamos a poner una pata de conejo. ¿Un conejo muerto? No, la verdad es que... Ahí estamos, una pata de conejo, perfecto. Os necesitamos mucha suerte. Estamos en este caso con Ela. Y en fin, vamos 0-1, pero porque en la primera ronda... Mejor no verlo, ¿verdad? Es que no vais ni a verlo. En fin, ¿qué pasa, Pablete? ¿Cómo estamos? Fenomenal, tío. ¿Tú qué tal? Perfecto, ¿no? La verdad es que muy bien. Estamos desfriendo un día entero, pero bueno. Perfectamente. No pasa nada, o sea, ni preocuparse. Días como estos, mejor olvidarlos. O sea, no haberse levantado siquiera, porque va de telas. Vale, vamos a reforzar. Voy a reforzar el garaje, tú. Lo te digo, ¿sabes? Mejor ni levantarse a otro tron aquí. Ahora voy a pared. Voy a reforzar primero el garaje, ¿vale? ¿Qué me vas a quedar en garaje? Vale. ¿Qué tienes? ¿Qué eres? A Libby. Vale. Voy a reforzar a las dos de garaje. Vale. Venga, cinco segundos, que se me va a pegar alguien toda la cara. Y por cierto, no sé qué pasa, pero a la gente le gusta mucho Ella. No sé por qué. Ella es un personaje que a la gente le encanta. Igual que Cabera. Es un personaje como atractivo. Muy atractivo para que la gente los vea, para jugarlo. No sé. Me molan, ¿verdad? No soy tonto ni nada, tú. No, tonto tampoco. Tampoco. Vale, tengo los tres eleditos, ¿vale? ¿Dónde? What the fuck? No, aguanta. Uno en tu ventana. Otra ventana. Tengo uno en mi ventana. Cubre tu ventana. No me acuerdo del recall de Ella, ¿vale? Te se me ha dicho ganar ya. Sí. Vale, ¿está uno en tu ventana? Sí, tengo uno en mi ventana. Ve si me como el de mi izquierda, ¿vale? Es que el chaval es retrasado. Otra, ¿vale? Muerto. Tengo el sed afuera. ¿Estás bien? ¿Estás vivo? Sí, ¿no? El chaval es retrasado. Es tontísimo. Ay, Dios mío. Dentro, dentro. Vale, tengo el sed afuera, ¿vale? Vale, ¿tienes sedas? Sí, tengo sedas. Si escuchas un pepazo detrás mía que están ahí, ¿vale? Aguanta. Lo tengo pegado a la ventana doble, ¿vale? Vale, lo tengo a izquierda. Ah, ni le pegué a ese de la Ella. Vale, va por mí, ¿vale? Es tuyo. A la de esa peña, ¿no? Lo hecho, tenemos sedas, ¿vale? Sí, sí. Tengo dos conmigo en fiesta, ¿vale? Llego a cuidar porque el otro puede ir a por el de fiesel que es. Sí. Plantando. What the fuck? Muerto, que plantaba. Tengo de fiesel. Juega a pasar, juega a pasar. Es que era mía. Consígame tu cabeza, amigo. Consígame tu cabecita. Está detrás, está detrás. Se ha ido para toro, se ha ido para toro. Es un ball. Es un ball, 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 ball. Vale, está. Se ha metido. Se va por la casarela. Vale, aguanta, aguanta. Casarela es nuestra, ¿vale? Ahí hay otra. Un pepo, ¿eh? Vale, pillo ball. Toro. Aguanta, ¿vale? Cógeme el pasillo de... Tarde, tiene tu acera. Vale, vale. Pille para salir, no te preocupes. Sí, sí, tranqui, tranqui. Para salir al toro, ¿vale? Sí, sí, tranqui, tranqui. Juega más ahí. Si coge el de fiesel es mío. ¿Vale? ¡Uy! Garaje. Vale, son escaleras, me parece. Sí. Ah, sigo teniendo el de fiesel. Vale. Me gustaría saber cómo ha cogido antes el de fiesel, tío. Ahora lo vemos. ¿Vantamos? Buena. Sí que le había pegado antes, tío. Me gustaría saber cómo ha cogido el sedas. Porque estaba afuera y le había puesto... En el cadáver del termite, que era el que tenía sedas. Le he puesto una hela, tío. No sé, la verdad es que no. ¿Y no la has escuchado ni nada que ha pegado? No, no, es que no se ha escuchado ni el petado, ni... No sé. Muy raro, tío. No sé, igual no me das cuenta, pero juraría que he visto el sedas, tío. Qué raro, ¿verdad? Estás plantando en toda la puerta de pasarela ahí, tú. Has ido picar la ventana de garaje... Sí. ...y ver al pavo ahí, al león ahí plantando, ¿sabes? Enfrente. Pues vale, tío. Venga, hasta luego, amigos. Pues muy bien, tío. O sea, postopatiza. Vale, voy a coger ahora mismo a finquita. La verdad es que lo hemos hecho muy bien, palete. Hay mis dieces, las he hecho muy bien ahí. Me he defendido bastante bien. No, y el guiri, vamos, se ha puesto todo delante tuya para que lo mataras, vaya. Es que ha sido ese girado, tío. Cuando... A ver, me has dicho, tío, eso no es ventana. Yo lo sabía. Yo sabía que me iba a entrar. Pues pa... Y justo cuando me iba a entrar, se me pone agachado, tío. Sí, sí, sí. Un patito, tú sabes que te vas agachado. Pues se me pone delante. Ah, pero... Y con men, what the fuck, no sé qué. Y ya está. El tío lo ha sabido que ha sido su culpa, ¿vale? Y si te das cuenta, no te ha puesto la penalización, ¿sabes? O sea, para que él vea que ha sido sin querer, en plan, tío. Es exagerado, tío. ¿Cómo se me pone delante el padre, tío? No, y luego ha sido la... No creo que era. No sé si la Zofia, la que ha entrado por ti. Ha entrado y la ha matado. Pues estaban enfocados con vosotros. Me tienen un vigil en ball. ¿Me has dicho? Vale, me está controlando el recall. Es que las SMG y tal están bastante buenas. Lo que pasa es que la SMG y esa que ha probado el vigil. La C75, sí. Lo más bien la mirilla, tío. Sí, ya lo sé. La mirilla que te tapa muchísimo, tío. Y a mí no me gusta por eso. Es una vector, es como... Sí, como una CZ, ¿no? Es una CZ. Sí, realmente es una CZ. Hostias. Fuck, sorry. Sí, soy yo, tío. O sea, usted ya pegó un tirito allí. Ay, Dios mío. Estamos en garaje, ¿vale? Sí, sí. Voy a ir para Bull. What the fuck? Bueno, ven. Tenemos una más entrada derecha. Tú no estás con nosotros, no. No. Deberías venir con nosotros, tío. ¿Pero qué, tío? ¿Gente en Bull? No, pero realmente... What the fuck? Es de esto. ¿Tú no es ese Doc? No, muerto, muerto. Es de esto. Se ha ido tú. Mira la que le he fallado, pero luego la he resuelto bastante bien. Coño, me cae sin la alfombrilla. Hostia. Vale. Contrata el villano. El mozo. Se mueve justo, ¿sabes? Ay, Dios mío, la Twitch. Espérate. Nada, la tienes. A ver si Sofía puede pulsionar un poquito. Vale, ¿qué pasa? No cerra. Ah, que estaba aquí el mute. No estaba el cabrón. No tengo info, tío. A ver si tengo que tener un trácer aquí. Tiene que tener un trácer. Vale. Es compañero. Nada, pero está en el video. Voy a tirarla, voy a tirarla, he dicho. Sí, no puedo. Está entrando. Entra, entra, entra. Haz preferido. Vale, muerto, muerto el mozi. Muerto el mozi. Vale, buena. Entra, planta. Ah, va, 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 va. Go up. No, pero... Ah, bueno, vale. Baño, 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 baño. Buena, bien probado. Tío, me quedo sin la alfombrilla, loco. Madre mía. Me pensaba... ¿Te puedes creer cuando te... Te he dicho, pero ¿qué haces? No sé qué. Me pensaba que con la finca... No sé, se me ha pasado por la cabeza. Me pensaba que... Cuando has activado la finca, me pensaba que ibas a reanimar también al Jägger. Cuando lo has dejado tumbado. ¿En serio? Digo... Sí. Digo, ¿para qué haces eso? No sé qué. ¿Qué dices? Vamos, si habéis fijado, he ido a... Vamos, he ido tirito, tirito. O sea, el pulso ya se ve que estaba muerto. O sea, es que no he ido ni a cabeza. He ido directamente allí. Le doy una cosa. Es que estaba sin la alfombrilla. Estaba ya en plan... ¿No te pasa a ti eso de cuando vas a plantar sedax, digamos como que tiras el ratón para ti? No sé por qué, pero cuando voy a plantar el sedax, o cuando voy a meter alguna carga o lo que sea, tiro el ratón para mí. Alguna vez se me va a pasar, sobre todo, sí, para el sedax sí, pero muy pocas. Me he quedado sin la alfombrilla. Y llevo toda la partida así. Me he cogido un dog. Bueno, da igual. Me pasa cuando he hecho el 360, ¿vale? Porque me he tirado al suelo, luego me he levantado y ya estoy como en plan, hostias. Eso es súper nefasto. Nada más te digo, llevo un día de mierda ahí, malísimo, malísimo. Malísimo, la verdad. Voy a ganar ese volcante, ¿vale? Yo creo que va a pushar el fútbol in, la verdad. Pues sí, pero... De todas maneras, yo me voy a quedar por aquí. O sea, no quiero perder esta posición, porque es bastante buena. Yo me voy a quedar por la pena el fútbol in. ¡Ay, Dios mío! Le he visto tan claro ese pulse huyendo. No sé si era pulse, creo que sí. Bueno, el último, el último que he matado. El tío estaba ahí tranquilamente huyendo. Y digo, venga, en plan, tira, 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 pa, 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 pa. Bajo, pero está abajo. Pelín más a la derecha. Vale, perfecto. Soca. Este. Vale. Y regresa rara, ¿eh? Si no. No, sí, porfa. Vale, ha entrado una por ventana. Siguiente, siguiente, ahora. Vale. Tengo gente conmigo. No quiero aquí. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Muerto. C-meteo decisor. Aquí, aquí. Me están droneando barraje. Vale. Dronea con punto. Muerto, Jackan. Vente, 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 te curo. No puedo, man. Mira dónde estoy. Bueno, pues, estaría. Ay, se nota. Ah, no. Un, me ha... Bueno, no, no, nada, nada. Ahí, deja. Les ha tocado por culo, tío. No, que... Yo es que me mires esta cámara, pero no, no. Vale, un toro. Tiburón, perdón. No, no, deficio. Nada, juega tranquilo, porfa. Que yo te toca y todo el deficio. Vale. ¿Dónde? Buena. ¿Estabas vivo? A ver, sigues vivo. Pensaba que habías muerto. Sí, sí, sí. Yo no. Pues nada, sí, sí. Nice. Epa. Va, pues listo. Tontito. Me he explicado. Bueno, después de un par de canteadas, por fin el doctor de la muerte ha hecho menos tres. Pero bueno, madre mía. ¿Has utilizado el sonido este? Súper alto, tío. ¿A que sí? Súper alto, no entiendo. O sea, por qué si le bajas el sonido por las nubes. Pues chavales, un placer, un placer, un placer que nos vemos en este vídeo. Adiós.